Cuida ese pollito Van los cazadores armados hasta los dientes Andando por las calles y están que comen gente Cuida ese pollito que te lo van a cazar Cuida ese pollito que te lo van a cazar Llévala de la mano que no la dejes sola Que los cazadores están haciendo olas Cuida ese pollito que te lo van a cazar Cuida ese pollito que te lo van a cazar Pero dile que no mueva que tanto la cintura Que la están cazando por su sabrosura Cazador, cazador, eres un abusador Oye mira pollito lindo que pari Se van a dar, se van a dar Cazador, cazador, eres un abusador Cabo la suerte caballero que a tiro Mira, la van a matar Cazador, cazador, eres un abusador Cazador, 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 eres un abusador No me salgan mucho en la calle pollito Que me van a levantar, cazador Cazador, cazador, eres un abusador